Actividad 148, experimentos cirqueros. El tema de equilibristas nos lo dará Edgar. ¡Bienvenidos al circo! Hoy Edgar, nuestro compañero del salón, nos va a explicar cómo se hace el número de los equilibristas. Primero, pequeños, tenemos que ver este número del circo que les vamos a presentar. Ahora, contestarán algunas preguntas en un pequeño audio o video y después veremos la parte número 2. En esa parte, Edgar nos va a enseñar y nos va a explicar cómo es que se hace y trabaja el equilibrio para que los objetos no se caigan ni nosotros tampoco. ¿Listos? ¡Vamos a verlo! Edgar, el micrófono es todo tuyo. Parte 1 ¡Vamos a verlo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que armar con cuidadamente porque el equilibrio es fácil. Porque sostenes las varitas y lanzas con un pie. Miren, sostengo el equilibrio. Si lo haces más rápido, Juan, se te cae el equilibrio. Y si lo haces más despacio, se desarma todo. No se desarma todo. ¿Por qué? Porque... Porque este... Lo tienes que hacer despacio porque si no se te desarma todo. ¿Cómo así? El equilibrio es así. Si tienes que hacer una pierna y sostener el equilibrio. Adiós. Yo soy Edgar González Yañas. Y hoy cumplí con mi... Con mi tabaco. ¡Guau! Ya aprendimos cómo es que funciona el equilibrio. Vimos ese espectáculo. Además de que Edgar nos explicó correctamente cómo es que el equilibrio funciona. Y tanto nuestro cuerpo no se cae, como, por ejemplo, los objetos pueden tener un equilibrio y podemos hacer un espectáculo como esos. ¿Listos? Gracias Edgar por habernos enseñado el día de hoy. Te mando un fuerte aplauso y un beso mi campeón. Ahora vamos a hacer nosotros nuestro propio espectáculo de equilibrio. ¡Acompáñenme! Actividad 148. Experimento Tenedores Equilibristas. ¡Listos! Ya estamos preparados para hacer nuestra función del circo que hoy se llamará... Tenedores Equilibristas. Para esta actividad van a necesitar lo siguiente. Vamos a ocupar muchos palillos de madera. De estos que se ocupan para los dientes. Vamos a necesitar una botella. Puede ser una botella de agua o una botella de refresco. Si tienen alguna botella que tenga corcho encima, adelante. Y si no, le ponemos un pedacito de jabón o plastilina para que nos pueda funcionar. Si no tenemos la botella, en una bola de plastilina lo podemos hacer. O en una barrita de jabón. El chiste es que nuestro palillo, cuando lo insertemos, quede totalmente fijo sin caerse. ¡Listos! Vamos a comenzar. Ya tengo yo aquí una botella que tiene corcho. Se los voy a mostrar. Y vamos a necesitar... Tenedores. Sí, porque nuestro, 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 nuestro número se llama tenedores equilibristas. Ya aprendimos lo que es el equilibrio que nos enseñó Edgar. ¿Se acuerdan? Sí, tenemos que encontrar un punto donde el tenedor pueda quedarse fijo en un punto sin caerse. Eso quiere decir que encuentra equilibrio. Hay el mismo peso de un lado que del otro. Y es por eso que no se cae. ¡Chon, chon, chon, chon! Inténtenlo solamente primero con un tenedor y su dedito. Ahora sí, vamos a hacer esto un poco más difícil. Y para eso voy a necesitar otro tenedor. Sí, vamos a ocupar dos. Esto tiene que ser totalmente perfecto. Así que les pido que los dos tenedores tienen que ser completamente iguales. No puede haber uno más grande que otro, ni uno más ancho que otro. Tienen que ser completamente iguales. Ahora sí, vamos a empezar. Estos pali... ahí les va. Estos tenedores los vamos a hacer de la siguiente manera. Los vamos a entrecruzar por donde están los dientes. Y en medio vamos a tomar un palillo. ¿Sale? El palillo lo vamos a meter en medio de los dos dientes, de tal manera que agarre los dos tenedores. Hágalo con mucho cuidado para que no se vaya a romper. Ahora sí, ¿cómo sé que mi... la puesta de mi palillo funcionó? Porque puedo agarrar el palillo de esta manera y tener en el péndulo a nuestros tenedores sin tocarlos. Ahora sí, ya está puesto el tenedor. Con su palillo, vamos a dejarlo ahí. Con otro palillo, vamos a insertarlo en nuestro corcho, en nuestra barra de plastilina o en nuestra barrita de jabón. Hay que hacerlo con cuidado para que no se caiga. Y de preferencia, quité ese palillo porque tiene astillas, no está completamente igual. ¿Listos? Voy a tratar de acercarlo. Ahí está. Ahora sí, si ven, está fijo. Vamos a tratar de meterlo un poquito más. Sin romper el palillo, ni romper el corcho o el jabón. Pueden ir de le... dan vueltas. ¿Listos? Ahora sí, levanto mi tenedor, bien fijo, y quiero que vean lo que va a pasar. Chan, chachachan. A ver si se alcanza. A ver. Coloco el palillo. ¡Ay! Se cayó. Se cayó porque no está bien puesto. ¿Vieron? El chiste es que los palillos, como en el circo que vimos, en esa función de circo que vimos, tiene que estar bien, bien, bien puesto el corcho y el palillo, para que así podamos meter nuestro tenedor. El tenedor, la punta del tenedor, tiene que... la punta del tenedor, la punta del palillo, tiene que quedar con el otro palillo. Vamos a intentarlo nuevamente. ¡Listo! ¿Ya vieron? Se puso y está colocado sobre el palillo. Y así mantiene el equilibrio. Tenemos a nuestros dos tenedores. No sé si alcancen a ver. Aquí están uno y aquí están los sostenidos. Solo por equilibrio. Nos podemos tardar un ratito, un ratito, pero lo tenemos que seguir intentando hasta lograrlo. Y este fue el experimento de tenedores equilibristas. Envíenme su video cuando lo hagan, por favor. Y espero les haya gustado. Persistan, 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 hasta que lo logren. ¡Ustedes pueden, mis niños círcaros! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Adiós! ¡Eres lo máximo! Espero que te haya gustado. Soy tu maestra, Eve.